Con el propósito de brindar a los jóvenes una educación superior de excelencia, nace en 1989 la Universidad Andrés Bello, iniciando sus actividades académicas en el Campus República. Ubicada en pleno centro de Santiago, esta casa de estudios hoy cuenta con más de 8 edificios que acogen a 40 carreras universitarias, entre ellas Medicina, Derecho, Periodismo, Ecoturismo, Licenciatura, Pedagogía e Ingeniería. El Campus República fue pensado y creado para que nuestros alumnos se desarrollen de forma óptima. Por esta razón la infraestructura de este centro cuenta con bibliotecas, salas multimedia, diversos laboratorios con tecnología de punta, gimnasios, sala de estudio, cafeterías y auditoriums, entre otras instalaciones. La biblioteca es excelente, tiene sala con computadores en todos los edificios prácticamente. Es súper buena todo, la sala, los laboratorios súper cómodos de usar, los auditoriums, tecnología, se podría decir, de punta. Concientes de que la educación no significa sólo contar con excelentes profesores, sino que también con una adecuada infraestructura, la Universidad Andrés Bello seguirá potenciando sus instalaciones, con el objetivo de procurar a sus estudiantes un óptimo lugar de estudios, con todas las comodidades que ellos requieran.